Ven a mí, cuando no puedas dormir Si quieres hablar, ven a mí Ven a mí, no me molestaré Yo estaré pensando en ti Ven que mis labios son de ti Se sienten vacíos si no estás aquí Ven a mí Ven que mis manos son de ti Acaricia en el aire si no estás aquí Ven a mí Ven a mí Cuando quieras reír Cuando quieras llorar Ven a mí Ven a mí No me molestaré Yo estaré pensando en ti Ven que mis ojos son de ti Que miran al cielo si no estás aquí Ven a mí Ven que mis pasos son de ti Caminan solo si no estás aquí Ven a mí Ven, donde quiera que estés Yo estaré pensando en ti Ven, ven, ven Donde quiera que estés Yo estaré pensando en ti Ven, 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 ven En ti No me molestaré No me molestaré No me molestaré